La diversión en familia es lo que muchos buscamos al momento de visitar sitios turísticos, así que hoy le traemos una gran opción en el occidente del país. Un lugar que tiene casi 20 años de brindar diversión y atracciones naturales a sus visitantes. Este lugar está a cargo de una cooperativa que inició con un proyecto de acuicultura en el año 1979, donde el cultivo de tilapia es su principal fuente de ingresos. En un terreno de aproximadamente 10 manzanas, encontramos alrededor de 15 estanques donde se realizan todo el proceso de crianza. Acá vemos a Don Víctor alimentarlas. Y también comentándonos un poco sobre el proceso que esto lleva. Yo creo que la idea de tener el área de turismo empezó por el área de acuicultura, porque acuicultura empezó en 1979 y el área de turismo ya empezó 20 años después. Porque fue la atracción que tuvimos el producir tilapia y fue ahí donde los clientes exigieron que se hiciera un turístico. De ellos dependió más que todo de los clientes. Bueno, hay un grupo de pescadores que los traigo que se integren a las 6 de la mañana para llevar el producto a la sala de venta donde vienen los clientes y también el área de turismo que pide el producto para los clientes que vienen al turismo. Luego después ya nos quedamos haciendo limpieza de las pilas, haciendo limpieza de los estanques durante el día, hasta las 11 porque los que trabajan, la mayoría van a la escuela. El restaurante está la compañera Tania, que es la que se encarga, es la responsable de esperar a los turistas. Pueden venir de lunes a domingo a divertirse en lo que es el área del turismo y también a consumir la tilapia que es producida netamente en el proyecto de Jícaro. También tenemos la responsabilidad de venderle a los turistas o a los clientes que vienen un producto de buena calidad. El Centro Ecoturístico del Jícaro posee la bendición de contar con su propio nacimiento de agua natural y es de ahí donde se obtiene toda el agua que se utiliza en el lugar. Este se mantiene siempre abundante y limpio gracias al mantenimiento y la zona boscosa que lo rodea. Ahora quiero mostrarle la parte divertida, pues el Jícaro posee muchas opciones para pasarla bien en familia. El lugar cuenta con cuatro piscinas de uso familiar, tanto para nuestros pequeños hasta para que disfrutes con amigos. Además, cuenta con tres ranchos donde disfrutar de un tranquilo día y además degustar la exquisita gastronomía que el Jícaro nos ofrece. Aquí usted puede venir a desayunar y también al mediodía a disfrutar de un merecido y delicioso almuerzo. Este lugar se especializa en mariscos y el platillo de la casa es la tilapia. Esta es preparada de muchas maneras, entre ellas frita, acompañada con camarones, en sopa y muchas otras formas. Además, también nos ofrecen platillos como carne de cerdo, carne de res y aves. Toda una delicia hecha al momento. El centro ecoturístico del Jícaro también nos ofrece sus nuevas atracciones. Una de ellas es el laberinto. Un excelente sitio para jugar con la familia y perderse un poco hasta encontrar el centro de él. Además de caminatas bajo la sombra de los árboles. Con diferentes tiempos, entre 15 minutos, 30 y hasta 45 minutos. Depende el recorrido que usted desee realizar. Una de ellas nos lleva hasta este mirador, ubicado en una de las zonas altas del lugar, desde donde tenemos esta increíble vista. Estamos en un área muy boscosa, que contamos con prácticamente 40 áreas de bosque, que eso es lo que nos hace únicos en la zona. Contamos con el proyecto de acuicultura, con 15 estanques. Vendemos la tilapia viva a nuestros visitantes. Y tenemos nuestro restaurante, que allí promovemos nuestro platillo típico, que es la tilapia. Y aparte de la variedad de menú que nosotros le tenemos en nuestro restaurante. También contamos con cuatro piscinas, dos para adultos, dos para niños. Tenemos cabañas de pareja, cabañas familiares. Tenemos áreas para acampar. Tenemos ranchos donde pueden celebrar cualquier tipo de eventos, cumpleaños, bodas, reuniones. También tenemos caminatas, tenemos laberinto total. Somos un centro ecoturístico bastante amplio en la zona. Y ahora ya contamos con nuestro juego extremo, que es el canopy, con aproximadamente 600 metros. En donde lo prefiere toda persona que le gusta la aventura extrema, pues acá les esperamos. Es un área bastante grande, en donde usted decide en qué lugar se quiere quedar. Si cerca de las piscinas o cerca de estanques, en los ranchos, pues acá será un placer poderles atender en nuestro centro ecoturístico El Jícaro. El Jícaro también nos da la oportunidad de experimentar con el canopy, un deporte extremo apto para todo público. Este cuenta con 600 metros de recorrido y tres niveles que le aceleran el corazón a más de uno. El lugar también posee cinco cabañas, con capacidad para dos y cuatro personas, ideales para descansar en el día o durante unas 24 horas. El centro ecoturístico El Jícaro es un excelente destino para la diversión familiar y está disponible de lunes a domingo a partir de las 7 de la mañana. Esperamos que pueda visitarles pronto. Para este es El Salvador, Brenda Granados.